Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Deporte. Ya saben que a esta hora de la noche también va a disputar su partido el Real Betis-Balompié. Vamos a comentarlos, vamos a comentar también la actualidad del conjunto verde-blanco. Vamos a hablar de ese partido también que el Sevilla ganó ayer. Importante encuentro del conjunto rojo y blanco, victoria más que vital para meterse de pleno derecho en una pelea por Europa que ahora mismo estamos viendo que está muy abierta y de la que depende el conjunto verde-blanco en el día de hoy, que juega con ese rival que, bueno, sí se puede decir que es directo porque como gana el Rayo Vallecano esta noche aquí en el Villamarín, pues obviamente se mete de lleno en esa pelea porque sería el inmediato perseguidor del conjunto bético y además con la vista puesta en el horizonte en ese derbi del próximo domingo, obviamente tendría hasta la posibilidad de superarlo, con lo cual pues más que importante los tres puntos de esta noche que están en el Iza, aquí en el Benito de Villamarín, muy cerquita y por eso pues hemos tenido algunos retrasos, aunque mi amigo Manuel Blanco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que está aquí con nosotros. No has tenido problema, tú has llegado bien, ¿no? He llegado bien, he llegado bien. Mucho tráfico, mucho tráfico. Mucho tráfico, mucha efluencia, pero de momento he llegado, he llegado puntual, he llegado. Y también está Pablo Pintiño, que también ha llegado bien. Bueno, sobre la bocina, sobre la bocina. Hubiera gustado llegar un poquito antes, pero sí, sí. El que nos falta es Carlos Molina, que en unos minutitos pues va hasta aquí con nosotros, que ya decimos que el tráfico por la palmera es bastante complicado a esta hora teniendo en cuenta que el Betis juega. Bueno, vamos a hablar del Sevilla, vamos a hablar también del Betis, empezamos, si os parece, por el conjunto bético-blanco. Y sí, creo que podemos hablar ya de la alineación del conjunto bético, que está con Bravo en portería, Zabal y Pestela, Edgar y Miranda. Centro del campo para Guido, acompañado de William Carballo. Por el lado derecho está Luis Enrique, por el lado izquierdo está Ayose. De media punta, Canales y arriba, la que para mí es sorpresa, aunque no debe ser sorpresa, porque ya fue titular el pasado partido del Betis, contra el Athletic Club, marcando y por eso pues está arriba William José. Yo, bueno, las novedades, Edgar, las novedades, pero para mí, que repita con William José es una novedad porque, bueno, estaba casi desfenestrado, no estaba contando mucho con el delantero brasileño y, bueno, pues como ha metido y el Betis está tan falto de goles. Claro, yo creo que eso es trabajo del entrenador. Al revés, en estos casos, el entrenador Pellegrini sabe compaginar este estado de forma y cree que le está dando ahora puntos, le está dando resultados y le está dando rendimiento y yo creo que está bien acertado, confía en él. Bueno, es que es el equipo de Pellegrini que no hayamos dicho, pero yo creo que es una de sus grandes virtudes. Yo creo que es de los pocos entrenadores que utilizan a todos los futbolistas y eso me parece imprescindible y es que hablábamos el otro día de Planes, Planes es que si yo fuera Ramón Planes, oye, que es un director deportivo apetecible para muchos clubes, creo que uno de los equipos en los que me habría fijado sería el Betis porque es que tengo a Manuel Pellegrini que es que me va a facilitar mucho la labor, le puedes traer futbolistas que a priori no te van a aportar tan buen rendimiento y él se lo va a sacar. Entonces creo que es una de las grandes virtudes que tiene Manuel Pellegrini y el chileno es que creo que es de los entrenadores que más futbolistas utilizan de primera división. Y partido importante para esta noche para el Betis porque, bueno, lo veníamos comentando, como uno gane se mete en un lío y como gane tiene un colchón más que importante para certificar ya esa sexta plaza y meterse en la Europa League. Pues sí, la verdad que es un partido para ellos vital porque es la forma de preparar el partido del derbi de la semana siguiente. Entonces, darte cuenta que aquí en Sevilla los derbis son partidos que se preparan con mucha intensidad y un resultado positivo para el Betis en estado nada le vendría genial para encarar ese partido con el Sevilla de la próxima. Sobre todo, es un partido complicado porque el Rayo es un rival difícil. El Rayo es un rival que yo creo que es uno de los equipos, incluso, fíjate lo que te digo, con el Girona son de los dos equipos y de los dos entrenadores que más me están gustando esta temporada. Y yo creo que... Va un poco de la mano con el tema del entrenador que hemos hablado antes. El entrenador es una pieza fundamental del equipo y Iraola está haciendo un trabajo con el Rayo fundamental, está sabiendo también sacar mucho rendimiento y sabe mucho jugo a esa plantilla y a la vista está el resultado donde está el Rayo ahora mismo que va a ser un partido muy complicado porque también sabe sacarle a la plantilla el máximo rendimiento. Un encuentro de todo, nada, prácticamente. Sí, porque el Rayo se puede convertir en, como has comentado antes, en el máximo perseguidor o en el rival que esté más cercano al Betis. Creo que, sobre todo lo que es el Rayo, es uno de los equipos que mejor juega de primera división y eso lo hace muy atractivo, pero claro, es cierto que luego a lo mejor le falta un poco de punt arriba o de saber sellar los encuentros antes, de certificar los antes para estar un poquito más arriba, pero me parece un equipo que juega muy bien el fútbol. Y además que yo creo que es la clave, sobre todo en esos dos pasos que tiene el Betis, primero contra el Rayo y sobre todo preparando el partido contra el Sevilla, cerrar una competición europea que se le puede complicar mucho porque es que hay quien ve incluso que como no gana esta noche el partido del derbi y ya ahí te metes en un lío. Te metes en un lío y sobre todo, a ver, que los vasos comunicantes de esta ciudad siempre son así. Entonces, hay quien ya bromea con que, bueno, se huele un poquito el peligro, el miedo por parte de los béticos de que viene el Sevilla por detrás. Yo creo que si el Betis no pierde hoy, tiene muy avanzada su clasificación europea, sobre todo para la Europa League. En caso de perder, hombre, pues le puede complicar, pero claro, estamos hablando de perder hoy, perder el derbi, es que el cuento de la buena pipa, ¿no? Creo que es algo muy arriesgado hacer esas cuentas, ese tipo de cuentas, sobre todo en un equipo que compite bien y que pierde muy poco y que no suele perder el Betis de Pellegrini. Vaya ocasión que ha tenido el rayo ahora mismo. Estaba viendo si había fuera de juego o no, pero creo que no, creo que no había fuera de juego y ha tenido una muy clara. Carlos Molina, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Complicaciones para llegar. Complicaciones, día de partido y ya sabes. Es imposible. Amigo, muchas gracias por estar aquí. A ti. Estábamos hablando, partido decisivo para el Betis, muy importante. Sí, yo os venía escuchando ahora y la verdad es que creo que sí. Es verdad que, como dice Pablo, bueno, pues tiene que darse una sucesión de cosas para que al Betis se le complique demasiado, ¿no? Pero yo creo que en eso el Betis tiene cátedra, ¿eh? En tenerlo fácil y complicarse el último día y ahora ver las cosas en negativo y yo creo que a veces al Betis le ha pasado que en el partido más tonto se le complica la cosa más. Y el Rayo es un rival bastante complicado, ¿eh? Tánticamente ha demostrado mucho esta temporada contra equipos que además tienen posición de balón y le gusta ser protagonista. Y el Betis con Pellegrini lo ha intentado este año no tan brillantemente, pero se le da bien este tipo de equipos al Rayo y viene sin presión. El Rayo tiene su temporada hecha y sabe que Sevilla es un buen escaparate siempre para seguir luciendo. Un entrenador que, por cierto, se lo quieren rifar muchos equipos la próxima temporada. Pues fíjate, disipan las dudas, el conjunto verde y blanco, golazo de Zabali en el minuto 4 de partido al saque de esquina del primer córner. Había tenido una muy clara William Carballo y ahora pues con un zurdazo tremendo a la escuadra pues Zabali ha adelantado al conjunto bético, que bien le va a venir el adelantarse en el marcador ante un equipo como el Rayo y sobre todo con la clara que había tenido antes el conjunto de Madrid y un nuevo gol de Zabali. Hay que ver cómo está Zabali. ¿Quién lo diría? Son de esos jugadores que te extraña el cambio tan radical que ha tenido. Para mí no estaba ni defendiendo bien. Esto es fútbol. El que ha tenido la suerte de vivir esta profesión sabe que es un momento que durante la temporada tiene momentos de estar bien, momentos de que no te salen las cosas y sobre todo la confianza, que es lo que hemos hablado antes, que va un poco en el hilo del buen trabajo de Penerini. Él sabe que confía en la plantilla que tiene y sabe que el futbolista que confía que lo pone es el que le va a rendir. Eso es una de las constantes de Penerini. Fíjate, incluso después de la presentación de Ramón Planes, de la que hablaremos, había gente del Betis que decía, no es tanto el acertar con el director deportivo que el acertar con el entrado. Porque cuando, bueno, esperemos que sea dentro de mucho tiempo, pero cuando se vaya Manuel Pellegrini ahí sí que va a tener un jaleo bueno. Algún día llegará ese día y el Betis desde luego tiene que preparar a la Secretaría Técnica para buscar el siguiente. Esto es una cosa que en fútbol se sabe habitualmente y queda feo de cara a la galería, pero en la Secretaría Técnica tienen que preparar el plan B y el plan C siempre. También puede ser que un entrenador a veces se te vaya de forma inesperada. Le pasó al Sevilla con San Paoli en la anterior etapa, evidentemente. Por si cabía duda. En esta se agarraba el puesto. Y yo creo que además Pellegrini, es verdad que se habló mucho de la unión con Cordón, de que iban de la mano y que eso le daba al Betis además una solidez en el despacho y en el campo, y que eso era un plus. Eso es muy difícil de conseguir en el fútbol de élite y el Betis ya tiene que preparar su Secretaría Técnica con sus planes de futuro, fichaje, sistemas de scouting y también rodear deportivamente el staff técnico con relevo a futuro, evidentemente. Hay una cosa sobre todo, rejuvenecer la plantilla. Yo creo que el Betis tiene una plantilla... Pero Manolo llevamos dos o tres años hablando de rejuvenecer y ahora Guardado puede renovar, ¿no? No, no, yo creo que renueva. Pues eso. Los agentes están aquí y Claudio Bravo también, es otro. Lo que pasa es que Claudio Bravo es un tema de Pellegrini. Es un tema de Pellegrini. Y Guardado también. Sí, pero a ver si me explico. Se supone que por rendimiento probablemente Claudio Bravo no debería de ser ni titular en el Betis y si acaso rotar en algunos partidos, quizás en la Copa. Pero ¿por qué juega más? Pues porque es un hombre importante para el vestuario y para la confianza de Pellegrini. Y eso marca en un vestuario. Eso marca muchísimo. Y eso es algo diferencial para la renovación de Claudio Bravo. Diferencial. Pablo, decías. No, yo creo que tiene que rejuvenecer la plantilla. Es que tiene futbolistas que ya vemos que aportan menos, quizás en esa segunda unidad, por decirlo de alguna forma, en la que hay tres, cuatro futbolistas que ya necesitan un cambio. Y además de esos tres, cuatro futbolistas que son mayores pero que han dado rendimiento, le suma los dos o tres que no están dando tanto rendimiento o a los que Manuel Pellegrini no está sacándole rendimiento, que es algo muy complicado. Porque si Manuel Pellegrini no te saca rendimiento, es que... Es que fíjate, es que el otro día hasta Paul le saca provecho en el central. Es que eso es lo que digo. Y cuando ha jugado Montoya, ha dado hasta pases de gol. Y Montoya va sin jugar seis meses. Pues oye, es que a lo mejor si no te están poniendo es por algo. Que no es como el Cholo, que es un entrenador que defenestra a muchos futbolistas. Pero que a Manuel Pellegrini le gusta tener a todo el mundo metido en la película. Y por eso digo que, hombre, que se avecinan cambios, tiene que haber cambios en la plantilla del Betis. Siete, ocho futbolistas tendrán que moverse, salir. Yo sé que a él le cuesta mucho tomar ese tipo de decisiones a lo mejor, de dejar de contar con Claudio Blanco o con Guardado. Pero es que vemos que a William Carvallo, a Guido, les hace falta un recambio de garantías. Guardado es ese recambio de garantías, pues no lo sabemos. Que no juega Ruiz Silva o por lo que sea, pues a lo mejor sí que necesito. La carita de Ruiz Silva para este partido, que lo han enfocado antes durante el partido, lo dice absolutamente todo. No está a gusto. A mí me dicen que no termina de estar a gusto con esta situación. A ver, los porteros nunca están a gusto. Lo que pasa es que de cara a la galería dirán lo que tengan que decir. Pero los porteros viven mucho de la confianza, de la autoestima y los porteros tienen que ir muy, muy, muy centrados de cabeza. Y eso lo necesita la regularidad, como otros jugadores en el campo, que siempre lo digo. Parece que el portero tiene que jugar siempre y el central lo puedes cambiar. No, pero es verdad que un portero se la juega y en jugadas decisivas está mucho más marcado en un partido que un delantero o que un centrocampista. Y necesitan mucho el sentirse a gusto. Y como tú dices, Manolo, me consta más o menos lo mismo. Y eso, pues a ver cómo lo hace el Betis. Que la cabeza de un futbolista, y más la de un portero, está siempre jugando. Es complicado entenderlo. Es complicado porque la situación de Ruiz Silva, a lo mejor se ve, como hemos hablado, de que Claudio Bravo está ya un poco en su última etapa. Los minutos que le da a Pellerini es porque está viendo que es un hombre de confianza suya. A lo mejor está forzando la renovación. Y el otro lo que quiere es jugar siempre. Entonces, darte cuenta que ahí se mezcla una cosa con la otra. Yo creo que es difícil gestionarlo, pero creo que Pellegrini lo lleva bien. Lo que pasa es que a Ruiz Silva, te digo, cada uno asume el rol de cuando juega 4-9. Claro, no es lo mismo. Ruiz Silva que va en una etapa, está en su carrera ascendente a Claudio Bravo. Yo creo que Pellegrini confía plenamente en Ruiz Silva. Y yo creo que los cambios que hace es por jugar con Claudio, darle un poquito también de partido, porque es su persona de confianza en el vestuario y lo tiene que poner. Bueno, hablando de la llegada de Ramón Planes, ¿qué creéis que le puede aportar al Betis el nuevo director deportivo? Yo es que hay una cosa muy, muy clara. Creo que es una línea continuista, pero sobre todo lo que creo que necesita el Betis es esa vinta por encima de los 15 millones, bueno, incluso de los 20, que ya es complicado, pero bueno, 15-20 millones que haga mover un poquito también y obtener una plusvalía que le permita comprar. Yo diría que sí, Manolo, pero precisamente Ramón Planes es un tipo que se ha movido bien en bajos presupuestos y que ha sabido conseguir buenos jugadores, incluso desconocidos, ¿no? Que eso probablemente sea el futuro inmediato del Betis en el siguiente mercado. Claro, eso es el proyecto que quiere el Betis. Y yo creo que ahora mismo es la primera necesidad que tiene el Betis y una persona muy adecuada para el cargo que necesita el Betis ahora. Eso sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, para abrir de verdad el mercado y acceder a jugadores de cierta valía que puedan sustituir los que tú tienes o los que se te pueden ir o los que por ya años y experiencia necesitan su suplencia. Evidentemente el Betis necesita liquidez, necesita dinero. Pero vamos, el Betis, todo el fútbol español, ¿no? Todo el fútbol español. Estamos todos, ¿eh? Que no vean. Pero el Betis lleva dos años con las ventanas congeladas, como quien dice. Y tú lo sabes, Manolo, que en algún mercado de fichaje el Betis ha estado a nada de conseguir un traspaso y no se ha podido hacer por este asunto, ¿no? Y eso en algún momento lo tiene que aligerar. Con, bueno, sacarle un poquito de margen a los salarios que tiene, que yo creo que no es el principal objetivo del club ahora mismo porque el Betis más o menos está ahí. Podemos hablar de que en el primer escalón de salario puede estar Fekir, ¿no? Y algún peso pesado más. Pero a priori no son las ventas inminentes salvo una venta de Guido o una venta... A ver, la lesión de Fekir ha truncado mucho los planes, ¿eh? Porque él tenía una oferta de Arabia que le gustaba mucho por lo suplenta que era porque le iba a permitir... Inigualable. Sí. Inigualable. En el salario que le iban a dar, inigualable. Entonces, pues más o menos se tenía pensado que, bueno, podría ser una futura venta. Pero claro, con la lesión cambia absolutamente todo. Y a la próxima temporada entendemos que... Se te replantea toda la estrategia. Y que ahora va a ser más complicado. Porque va a estar parado, entre que coge y no la forma, te está plantando en octubre, noviembre por lo menos. Sí. Va a ser más difícil. Bueno, pero es que para eso han traído a un reputado director deportivo, ¿no? Para que busque a lo mejor la venta que a priori parece más complicada en el Betis esta temporada o este verano. Sí, pero por eso te digo que parece que ahora mismo lo que el Betis más necesita es ese director deportivo que pueda plantear esa venta más que fichar, ¿no? Porque, bueno, al final intermediarios te ofrecen... Lo que pasa, Manolo, que el director deportivo en realidad no vende al futbolista. Claro, sí. Pero bueno... Realmente el futbolista se tiene que vender solo en principio. Y luego atraer un círculo de agentes, como tú has dicho, que realmente muevan eso y se puedan colocar jugadores. Pero, Manolo, que estamos en Sevilla. Que no se quiere ir ni Dios de aquí. Que no se quiere ir nadie. ¿Qué quieres decirle a Fekir? ¿Que se vaya a Birmingham? Que estamos locos. No se quieren ir. Es complicado. O a Enesiri, ¿no? Claro. Cuántas ofertas han llegado por Enesiri y no se ha querido ir. Nada, como la publicidad del correo electrónico, el spam, así. Es decir, echándolo a la pabellera. No, pero sí que es verdad. A ver, vivimos en una ciudad donde además el futbol se vive de una manera tan sumamente especial. Y invita tanto a sentirte bien por lo que haces que aquí... Es verdad. Es difícil. Bueno, es imposible. Y a lo contrario, igual. El futbolista que llega le cuesta el trabajo adaptarse porque llega a una ciudad que tenemos una fiesta que son muy atractivas, tenemos un nivel de vida o una vida muy bonito. Que aquí hace muy bien en la calle, claro. Entonces llega aquí y en vez de centrarse en fútbol se centra en otras cosas que se distraen. Es complicado. Tiene más mérito, ¿eh? Tiene más mérito. De que no se quiera ir. 42 años lleva mi padre. Para ejemplo un botón, ¿eh? Totalmente. En todos los sentidos, ¿eh? No, pero es que es muy difícil. Estoy con Carlos. Bueno, un futbolista cuando además los equipos tienen cierto nivel, que a día de hoy los tienen, porque el Betis está luchando por puestos atractivos y el Sevilla pues lo ha estado haciendo y parece que, bueno, pues que al final va a salvar la temporada por lo menos luchando en Europa, es muy difícil porque es que en España no hay equipos mucho mejores que el Sevilla que el Betis, sí que los hay económicamente, pero tampoco tantos y es cierto que luego, bueno, pues te tendrías que ir a la Premier o a algún grande de Italia que es que no veo tantos equipos tan atractivos como el Sevilla y como el Betis. A mí lo que me plantea dudas es ese proyecto del que, bueno, creo que incluso lo hemos hablado tú y yo, el asemejarse al Villarreal teniendo en cuenta que tú lo que tienes que luchar es por estar en Europa. No sé hasta qué punto al Betis le puede salir bien eso. Yo creo que Planas sí que es un director deportivo para eso, yo creo que sí, lo que pasa Manolo que en el fútbol, que te voy a contar, o sea, podemos hablar aquí horas de planificaciones, de jugadores que te llegan unos informes extraordinarios, el Sevilla, lo ha dicho Pablo antes, ha tenido, vamos, planificaciones extraordinarias y algunos jugadores que venían con un perfil fantástico y no han funcionado absolutamente nada. Y como decía también él antes, luego adaptarse a la ciudad, pues hay jugadores que se adaptan muy rápido y otros que les cuesta la vida y que no se puede prever. Es muy complicado. Por cierto, el Sevilla y el Betis, el Sevilla sobre todo en los últimos años, hacía mercados de 10-12 jugadores. Es que me puede decir un solo ejemplo en el fútbol, no español, europeo, donde un equipo cambie 12 jugadores y le funcionen 6, o sea, eso es extraordinario. Y el Betis, con el envejecimiento de la plantilla que tiene, se puede enfrentar en no mucho tiempo a un mercado así. Y eso es lo que tiene que, ahora mismo Ramón, plan es quitarse de encima, que sea paulatino, progresivo, porque como te enfrentas a 6 cambios de pesos pesados a la vez, es otro equipo. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Es prácticamente una plantilla nueva que... Con la exigencia de Europa, ¿eh? Con la exigencia de Europa, de una afición y de dos años haciendo las cosas muy bien. Entonces, darte cuenta que el riesgo es brutal. Entonces, el riesgo que tú estás diciendo de hacer una plantilla de ese calibre o de tanto fichaje nuevo, conlleva su tener un buen trabajo, un buen cuerpo detrás, que te tengan preparado los mejores informes, los mejores futbolistas de acuerdo a tu presupuesto y a tu nivel. Y la verdad que tiene, tiene trabajo, bastante trabajo. Ahora, pidemos una cosa, Manolo, que iba a apuntar para terminar esto, que es una cosa que dijo Setién en su momento estando en el Betis, cuando se metió en Europa y vio la exigencia de la afición, que es lo que decía él, dice, me he dado cuenta que nos hemos metido muy pronto en Europa. Que fue como, si con esto ya no les vale, ahora, ¿qué es lo siguiente? Es verdad que lo dijo, ¿eh? Es cierto que dijo esa declaración. El Betis y el Sevilla, amigo, cuando vienen aquí, yo creo que a veces no se enteran bien de dónde vienen. Y es cierto, hasta que no llegan aquí y lo ven, porque la gente incluso no sabe lo que pesa y lo que después te cuesta correr en el campo con 40 o 50 mil personas detrás y que después sales a la calle y que te dicen o que te aprietan y que no te dejan tranquilo y te sientes, paso que da, paso que está cuestionado y está presionado y eso... Bueno, el año pasado Lopetegui, cuando ya salió del club este año, llegó a decir, bueno, tiene varios amigos en Madrid que de vez en cuando dejan alguna perla que sabemos que viene de Lopetegui, decía que lo que le parecía irracional en el Sevilla era que haya estado peleando una liga hace nada y que le pidiesen de verdad ganar la liga. Mira, que puedo entender lo que quiere decir Lopetegui, ¿no? Lo que pasa que es que la exigencia en el fútbol no tiene límite y el aficionado, si ve que puede y lo tiene cerca, te lo va a exigir. Pero eso yo, bueno, en este caso hablas de Lopetegui, pero yo creo que es más una aspiración o un sueño del propio aficionado que una exigencia. Pero Pablo, había una frustración en el final de temporada... Hay frustración, a ver, hay frustración porque te pega yendo primero o segundo durante toda la temporada y acabas cuarto, porque crees que puedes dar un pasito adelante y acabas certificando por tercer año consecutivo. Pero yo, un éxito, un éxito, un éxito absoluto. Pero puede haber cierta frustración por el final de temporada, porque la imagen que daba el Sevilla era de equipo muerto, como luego hemos constatado que ha vuelto a suceder durante este comienzo de temporada, o durante dos tercios de esta temporada. Pero él se quejaba que ese globo se inflase tanto y que quizás a lo mejor desde el club no se hubiese bajado un poco el globo a la tierra, que yo creo que en el club sí se hizo, ¿eh? Yo creo que Monchi siempre ha dicho, vamos a ver, la liga es imposible, lo decía él. Pero como le dice, es imposible que vamos estando segundo. Si le sacas 16 puntos al cuarto, ¿por qué haces? Tendrás que mirar para arriba, ¿no? Pero tienes a dos. Es que no, o sea, tú a la afición le puedes más o menos encauzar por donde tienes que ir, pero la afición no es tonta. Y los números estaban ahí. Es como si ahora, yo qué sé, el Betis celebra hoy y que se ha salvado. Mire, pues no, esto ya no se puede hacer. O la semana pasada, pues tiene que mirar usted hacia arriba y pensar en quedar cuarto o quinto, ¿no? Creo que es lo lógico después de la temporada que lleva el Betis. Pues esto igual, que el Sevilla acabó celebrando la clasificación para la Champions. Y, repito, para mí fue un gran logro porque era el tercer año consecutivo que lo hacía vía en la Liga. Pero, pues llega un momento en el que la gente necesita un poquito más. Y más si está viendo unas prestaciones durante dos tercios de la competición tan bueno. Y por qué no te puedes ilusionar. Si esto al final... Al final es así. El Betis, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Dos años seguidos en Europa League y ya este año, pues la gente estaba... A ver si podía apretar para meterse en Champions. Pero, bueno, es el proyecto de Aro y Catalán, lo dijeron desde el primer día. El objetivo del Betis es fijarnos, que dijo ahí la intención, en el Atlético de Madrid, no fijarse en el Sevilla, sino había que fijarse en el Atlético de Madrid. A mí no se me olvida esas declaraciones sorprendentes. Porque eso es tener unas aspiraciones muy, muy por encima de la realidad del Betis. Pero, oye, está bien. Y decían, objetivo número uno, meternos en Europa todos los años posible. Y eso es un objetivo que para el crecimiento de un club, primero jugar competición europea, es caché, es categoría, es prestigio. Y luego, es verdad que la Europa League no te da unos ingresos muy grandes, pero todo el mundo sabe en el Betis que los octavos de final es una valla que hay que superar antes o después. Y eso está ahí en el proyecto de Aro y Catalán también. Lo decía, ¿no? Catalán ayer con los compañeros de Gol a Gol, hablaba de ese proyecto del Betis que se está cumpliendo. Es cierto que se está cumpliendo. Lo que pasa es que, hombre, algo de retraso ha llevado. Algo de retraso ha llevado también. Porque había unas pautas en ese decálogo del que hablaba de que, obviamente, se están cumpliendo. Es lógico, ahora se están cumpliendo. Pero pretendía que se cumpliese antes y ha llegado más tarde. Bueno, en el mundo del fútbol también creo que han entendido y han sabido rehacerse de sus errores. Donde antes primaba la economía y el bienestar económico del club. A lo deportivo ahora es lo contrario. Ahora lo deportivo es lo que manda. Y al final los resultados y el público y el aficionado están contentos. Porque ahí está el título de Copa del Rey del pasado año y donde todo el mundo está contento yendo un año tras otro a Europa. Aunque, por ejemplo, hay situaciones desagradables como la que se vivió el año pasado en el mercado de verano donde no se pudo inscribir a todos los jugadores. Y eso es precisamente lo que se tiene que evitar. Ese tipo de cosas. Y para eso se necesitan ventas. Es lo que veníamos hablando. Al final es la pescadilla que se muere. Pero, Manolo, que no es por justificar a Aro y Catalán en este caso. Pero es que eso lo han vivido todos los equipos de primera división. Han tenido que reajustar plantillas, renegociar contratos con jugadores, prorratear el dinero en débito a más años. Uy, la que ha tenido Miranda ahora en el 23. O casi muy clara. Perdona. Nada de eso que es evidente que los equipos a raíz de la era de pospandemia han tenido que reestructurar económicamente. Han tenido que aplazar un montón de pagos, sistemas pendientes que había preestablecido que se han tenido que modificar. Y el Betis, yo considero que en salarios de jugadores el Betis sí había hecho los deberes. Yo creo que el Betis tenía varias inversiones. Una de ellas era Borja Iglesias, que por suerte para el Betis se recondujo porque tuvo un inicio que, bueno, parecía que él iba a pesar el fichaje de Borja Iglesias bastante, ¿no? Al final han llegado los goles, han llegado ese título de la Copa del Rey y se ha sentado. Y, por cierto, ahora es el Betis al que le vendría bien una venta de esos jugadores en los que puso dinero sobre la mesa. No veo yo a nadie... Pero es que no está fácil, ¿eh? No, no, claro que no. En un mercado que se mueve poco o vendes a la Premier o al Madrid. No, no, ya está. Ni al Barcelona ya, porque el Barcelona no... Entonces, es muy difícil vender por más valor de 27 millones de euros porque, además, claro, tendrás que sacarle un beneficio a la operación. Bueno, si lo consideran amortizado, vale. Pero no puedes perder dinero. O sea, por lo menos intentaré venderlo por lo que pagaste. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Bueno, bueno, pues vamos a hacer un alto para la publicidad. Vamos a unos consejitos publicitarios. Pero antes también les voy a dar yo un consejo. Y es que si están buscando en el mercado una moto de kilómetro cero o de ocasión, solamente tienen que acudir a los amigos de Mototaller Paco Campos que tienen las mejores motos del mercado. Se van por allí, se dan una vueltecita, les asesoran magníficamente bien y se llevan su moto de kilómetro cero o de ocasión. Así que, ahora sí, nos vamos a marchar a publicidad y a la vuelta venimos con el bloque del Sevilla Fútbol Club. Vamos a hablar ya del Sevilla Fútbol Club, pero antes, otra recomendación que les quiero hacer. Porque si son ya miembros de BTV Telecom y se traen un amigo a nuestra compañía, podrán disfrutar de un descuento de 60 euros anuales en su factura. Y además, pues, pueden conseguir un sinfín de regalos con este QR que tienen aquí en pantalla a mi derecha y también entrando en la página web www.planamistad.com o llamando al 1650 e informándose. Y ahora sí, hablamos del Sevilla Fútbol Club y de la polémica, Anuel. Madre mía. Pues esto es una cosa más que pasa en el fútbol que ha pasado y lo bueno que ha hecho es que he pedido disculpas porque no ha dicho verdad a mí, es verdad. Luis Mendilíbal en sala de prensa hablando de esa polémica, de ese gol anulado al Real Valladolid después de que el árbitro pitase antes de que entrase el tiro de Escudero. Si pita ya no puede conceder, eso está claro. Salud, ¿qué pasa? Que el tiempo que había dado ya había pasado. El jueves pasado nos metieron un gol así. ¿Es justo o no es justo? Ese es el problema. A veces los árbitros, en vez de pitar, alargan la jugada y resulta que luego hay córner. Cuando sacas el córner ya pasan 45 segundos o un minuto casi entre una cosa y otra. Él, por lo menos, ha cumplido lo que ha pitado. Es verdad, hace un segundo antes, justo en ese momento. Cuando él ha mirado hacia donde iba el balón, el otro golpeaba y él ya estaba pitando. Yo creo que más claro no puede ser. Creo que lo hace, con lo que tú dices, sencillo. Lo hace sencillo. Lo explica a su manera, lo explica a que la gente lo entienda, que eso también es importante. Sí, Manolo, pero también hay que decir que si fuese el entrador del Valladolid, esa calma y sencillidad igual no la tiene la rueda de prensa. Con esa calma y esa... A su favor, el jueves pasado no criticó la acción. Sí, sí, entiendo. Y era muy parecida. A ver, parecida, ¿no? Porque justo no estaba golpeando. Pero quiero decir, la semana pasada... Yo creo que es peor la de la semana pasada. La semana pasada al final... Al final es más de un minuto y pico, ¿no? Lo que es alarga. Pero eso ha pasado más veces. Lo que le pasó al Sevilla lo he visto más veces en el fútbol, que es un alargue exagerado y llega un gol. Y la gente se queja de que alargó más... Bueno, hay muchos ejemplos por ahí, ¿no? Pero esto es un disparo inminente y que justo lo corta. Yo recuerdo hace muchos años en una eliminatoria de Champions Bayern de Múnich-Valencia, una contra de aquel Valencia del Piojo López, que era tremendo, y se quedaban tres jugadores del Valencia solo con medio campo por delante frente a Oliver Kahn. Y el árbitro levantó la mano y dijo, se ha acabado el partido. Y se quedaron los tres como diciendo, esto es broma, ¿no? Yo recuerdo que el Valenciano era nadie en Europa y no se montó ningún pifostio, pero hoy día con tantas cámaras, como vemos el fútbol, como se controla, tecnología, es impensable que estas cosas sigan pasando, hombre. Y no lo digo porque haya pasado contra un equipo, contra otro, sino por el hecho de que es fácilmente solucionable. Muy fácil de solucionar. Pero yo creo que, Manuel, lo que quiero decir es que Mendilibar, y yo creo que desde que ha llegado lo ha transmitido, es esa serenidad, esa tranquilidad, que es lo que le faltaba al Sevilla y al sevillismo. Y sea para efectivo o positivo, como he estado en nada, o sea en contra hacia atrás, él lo lleva con toda la naturalidad y sabe quitarle toda la importancia posible y saber manejar mucho esa gestión de factores externos que puede perturbar lo que es la plantilla del Sevilla. A la vista de yo creo que es el principal protagonista de ese cambio. El principal y el único. Y el único. Es que es increíble. Que ha cambiado tanto al Sevilla y lo único que ha hecho es hacer un poco las cosas con sentido común, poner cada uno en su sitio, decir las cosas claras, sacar el rendimiento a toda la plantilla, porque a la vista está que un partido como el Dallier tuvo que hacer cambio y metió a gente que no tenía ritmo o no tenía ritmo de competición y al final le ha sacado, le ha sacado, ha tomado decisiones importantes como quitar a un portero como bono, por ejemplo, en ser titular y ser protagonista y llegar y tener esa personalidad y quitarlo y darle galones a Dimitrovic y la verdad que está sabiendo llevar las cosas con una profesionalidad que a priori no hace falta tener una tablet o tener las mejores tecnologías para demostrarlo y incluso él ha dicho, muchas veces hacer trabajo en el campo que a lo mejor muchas veces escasea y a la vista está que el Sevilla está sacando rendimiento y son los mismos futbolistas. Bueno, de hecho en varias entrevistas le han preguntado ¿cómo has cambiado tan rápido un equipo de una forma? Y él dice, no he hecho nada que no haya hecho antes en otros equipos de otro nivel y vamos, dice, yo he venido aquí, he hablado con los jugadores, he visto que estaban desgastados, ¿qué tal? les he reforzado un poco la autoestima, les he colocado en su sitio, que se sientan más a gusto, más tranquilos en el campo, sin nerviosismo, sin presión de tener que sacar el balón de una forma determinada jugándote lo que te estás jugando, el Sevilla donde estaba, en la zona de la tabla donde estaba, el jugador se ha relajado, se ha tranquilizado, se han puesto a trabajar con cierta comodidad y dirección, que hacía un poquito de falta de dirección y mire usted por dónde, haciendo las cosas más o menos normal, ¿no? La plantilla del Sevilla no estaba para saber dónde estaba. Y creo que Mendelibar no ha tenido una plantilla así en toda su carrera. No, nunca la ha tenido. Ha tenido hasta la suerte. Con estos futbolistas están tan... Pero es que yo le doy mucho mérito, ¿eh? Él es humilde y tiende a decir no, no he hecho nada extraordinario. Bueno, pero es que me parece que sí, el Sevilla llevaba regalando goles durante toda la temporada y él ha cortado esa sangría. ¿Cómo? Pues como decís vosotros, haciendo las cosas más simples, si tengo que jugar hacia adelante, pum, y perseguir el balón, no pasa nada, pues es que es lo que tengo que hacer. Pero es que hemos visto los... o seguramente hayamos visto los mejores minutos del Sevilla durante esta temporada con Mendelibar en el banquillo y lo que hace al final es eso, simplificar el fútbol. Se ha dado cuenta de las características. Bueno, supongo que también se habría dado cuenta Monchi y la dirección deportiva de cuáles eran las características del Sevilla, de la plantilla actual y han dicho mira, pues vamos a simplificárselo. ¿Qué tenemos? Gente rápida por las bandas y a un tío arriba que las mete. Vamos a ponerle cuanto más goles mejor y así lo solucionamos. Ha habido partidos donde eso ha sido descarado, ¿verdad? Donde el Sevilla ha jugado un fútbol tan directo que yo hacía mucho tiempo que no veía ni con Lopetegui tampoco. Con Lopetegui no se veía en los pases entre el central y los... Pero eso ya... Antes Lopetegui sí era más vertical. Ya después la última etapa no. Lopetegui tuvo su momento vertical, luego ya se transformó aquello... Pero que el último año y medio de Lopetegui no era así. No, no, por supuesto. totalmente de control, de que no te generaran ocasión. De hecho había run run en el campo... Parecía un partido de balonmano, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. De darle vueltas al área a ver si encontramos la mejor solución. Mira, no, es que el fútbol así... De hecho era aburrido por decirlo de alguna forma. El Sevilla normalmente no perdía, que ya era importante, digo, durante el año pasado. Pero es que, ya te digo, yo creo que Mendil Ibar tiene mucho mérito porque es que simplemente para mí ha sido el único entrenador que se ha dado cuenta que Ocampos tenía que jugar en la derecha de los tres últimos. Ya tiene su mérito. Es que se ha dado cuenta de que Suso cuando regresa a la derecha... Esa es una de las cosas que yo también reclamaba, porque al final conduce y conduce mejor con la pierna derecha y tapando la posible entrada. Si expone mucho... Ocampos su cualidad no es la técnica, Ocampos su cualidad es la potencia, la velocidad, la garra, pues pónganlo en la derecha, que es lo que íbamos reclamando mucho. Y que pueda esconder mejor la pelota. O el propio Suso, que cuando regresa a la lesión no tiene el puntito de velocidad para jugar en banda, pues oye, se lo ha inventado hasta de mediocentro. Es que son... A ver, yo no... Vamos, no... No creo que haya que ser el mejor entrenador del mundo para saber cuáles son las cualidades de tu futbolista que ves en el día a día. A partir de ahí, oye, pues lógicamente el equipo tiene que crecer en base a unos resultados y en base a... a un dibujo y a... Lo que pasa, Pablo... A confianza, pero es que... Es que simplemente Brian no puede jugar de lateral, Ocampos tiene que jugar en la derecha, Suso no puede jugar en la derecha, se acaba de salir de lesión, es que no puede ser tan difícil. Lo fácil, ¿no? Es que antes, Pablo, el estilo estaba por encima de los jugadores y ahora el entrenador que tiene en Sevilla mira los jugadores que tiene, los perfiles que tiene y lo adapta a un estilo que pueda funcionar. Yo he visto con Sampaoli, bueno, tú también lo has visto, que ha querido hacer cosas que nosotros, viendo la alineación, decíamos, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es una locura hoy, sobre todo hoy, mirando al rival, mirando... Y él quería poner todo eso por encima de lo que tenía. Yo creo que eso no es de ser buen entrador, no quiero calificar a Sampaoli como el entrador, pero creo que lo mejor que puede tener un buen entrador es sacar partido a lo que tienes. Totalmente. Pero a lo que tienes de titular, de suplente, en la cantera, todo. Y ya sé que las comparativas son odiosas, pero en la celda de enfrente de esta ciudad tenía precisamente a Pellegrini que ha sabido hacer eso y Mendilibar está haciendo eso ahora en el Sevilla. Que no le podemos pedir ahora que saque a tres de la cantera y le ganen a la Juve. Eso no se lo vamos a pedir, pero que los que tiene si funciona, póngalo usted, ¿no? Pues Mendilibar los pone. Y para otro entrador anterior, esos no valían. y no eran jugadores ni del nivel del Sevilla, según el entrenador que tenía el Sevilla antes. Pues igual sí lo era. Bueno, pues el Betis que ha marcado su segundo gol, gol de Ayose, en el 43, el tinerfeño que marca el segundo para el Betis en causa el conjunto verde blanco. En la primera mitad, pues un partido que se preveía bastante complicado y que está resultando pues que está siendo fácil para el equipo de Manuel Pellegrini y que vuelve a recuperar con Ayose, con Sabalín notando, pero con Ayose que la delantera vuelva a marcar que esa es una de las cosas también importantes y una de las cosas que la va a hacer. ¿Ayose se queda? Yo creo que sí, yo entiendo que sí, entiendo que sí, que van a hacer ese esfuerzo porque también a Manuel Pellegrini le gusta muchísimo, fue una petición suya expresa, incluso, fíjate, una cosa que a mí no me termina de convencer mucho, ha echado a un lado a Juanmi para poner solo y exclusivamente a Ayose, también habrá otras cosas. Eso es un tema que tiene que ver el Betis. Sí, sí, eso es un tema en serio, un tema importante. Bueno, pero volviendo al Sevilla, lo que le faltaba al Sevilla también, ese delantero de 20 goles que tanto reclamaba San Paolo y pues al final se ha convertido, lo tenía en casa, era el Neciri. Yo es que siempre lo defendí, o sea, ahora es muy fácil decirlo. Bueno, gracias a Dios. Nosotros tenemos nuestras redes sociales que al fin y al cabo sirven un poco de eso. Por lo menos de lo que decimos, ¿verdad? A ver, creo que es un futbolista que si está en forma tiene muy buenas cualidades sin ser, por ejemplo, técnico para ser un delantero rematador bastante bueno. Tiene velocidad, va bien por arriba, mete goles, pues al final tiene... Y es joven. Hay una cualidad que no sé por qué antes... Bueno, sí, lo sé, porque Lopetegui no centraba. Pero ese juego aéreo que domina Neciri, Pablo, por favor... Ni un balón le ponían antes. Es que es una cosa... Esa característica que tiene es una de las virtudes que más se resaltan de él, esa coordinación, ese salto, ese impulso que tiene y rematar en el punto más alto es una de sus máximas características. Lo dijo Mendy Libar hace poco, que le preguntaron a una rueda de prensa por esto y dijo, a ver, tengo a tres o cuatro, que los miras. Dice, hombre, yo creo que si ponemos el balón... Alguna cogera. Es que parecen cosas tan sencillas que por eso nos hace a veces gracia Mendy Libar, porque parece como de otra época, un entrador que habla en otros términos, ¿verdad? Pero sin embargo es categórico, o sea, lo que dice es la auténtica verdad del fútbol, el Messi le está sacando el máximo partido. Pero es que además lo ha cogido en una etapa en la que ya está en forma, porque el Messi, por suerte y por desgracia, no ha estado de verdad hasta que no ha vuelto a disposición, digo, en el Sevilla, porque sí que es verdad que con la selección mostró un buen nivel en el Mundial, pero hasta que no ha regresado al Mundial no ha estado bien. Si a eso le sumas que se lesiona, que no sé qué, pues es cierto que... Pero claro, él lo está explotando a la perfección, se ha dado cuenta de cuáles son las virtudes y ha dicho, póngale a este chico el balón por arriba que suele rematar. Pero sobre todo hay otra cosa, cuando tú no tienes a Enesiri, que en el juego combinativo no es bueno y tú lo quieres obligar a eso, pero si tienes espacio para que corra, pues ya cambia la cosa, ¿no? No, y que yo creo que a Enesiri se le podrán achacar muchas cosas, pero que no ha estado comprometido, pues ya hemos visto las ofertas que ha rechazado, lo vemos en el minuto 93 cuando tiene que bajar a defender sin, bueno, fácilmente, el gol contra el Getafe, el segundo gol, al final acaba siendo su culpa porque no sale del fuera de juego, ¿no? Y el otro día Anturín también se pega una carrera en el descuento que dicen, es que este es Enesiri, que parece a lo mejor es un naval que está corriendo para atrás, pero que es Enesiri. Entonces, se le puede achacar que no la meta, pero no se le puede achacar que no esté comprometido o que no... Y rápidamente, la... el partido de vuelta de semifinales del próximo jueves frente a la Juve, que es lo que va... Hombre, no voy a decir que es lo que va a ocurrir, no lo sabemos, pero bueno, ¿cómo se plantea? ¿Cómo lo veis? ¿Qué opinión? Hombre, pues, yo soy positivo, yo la verdad que la opinión es... Yo soy optimista, yo siempre, incluso en los momentos malos, incluso aquí lo hemos comentado que la cosa no iba bien, yo soy sevillista, me he criado en la casa del Sevilla 12 años y me he considerado sevillista y siempre he creído en la plantilla que tiene el Sevilla, lo que pasa es que después son las cosas que envuelve el fútbol, pero yo creo que la situación de la situación ahora mismo de la que está el Sevilla tiene una oportunidad grandiosa para el jueves ser, si no, el segundo partido más importante de la temporada porque ganando el jueves se plantea la final y ganando la final pues salga en Champions, entonces sería maquinar o maquillar toda la temporada que ha hecho y volver al Sevilla donde se merece o donde ha demostrado estos años atrás y yo creo que va a ganar la Juventus, no te puedo decir el resultado pero va a ganar, tengo ese presentimiento que va a ganar y bueno, y a la final pues será otra cosa pero meterse en la final se meterá. Pablo. Bueno, yo creo que simplemente se ha ganado el sevillismo el derecho a soñar, a disfrutar, que sobre todo creo que es lo que está haciendo durante este último mes, en el que casi todos han sido victorias en una temporada tan anciana como la que estábamos viviendo. a partir de ahí pues la Juventus yo creo que va a ser un partido bastante más complicado que la vuelta contra el Manchester pero creo que bueno, pues que el Sevilla ya mostró en Turín que tiene sus opciones que si le da el físico sobre todo a la gente de arriba para poder presionar y molestar e incomodar la salida de balón de la Juve le crea peligro que luego además mostró que la Juventus a pesar de ser un equipo italiano dejaba mucho espacio atrás y que por qué no a partir de ahí pues sabemos que la Juventus es un equipo que compite bien un todopoderoso de Italia y en Europa y bueno, puede pasar de todo pero por lo menos eso que digo que estos días la ilusión de los sevillistas está por las nubes y se la ha merecido. Carlos. Nada, yo creo que va a ser un partido muy bonito que sabiendo el sevillismo lo que se montó en el Ramón Sánchez y Juan en las semifinales contra el United va a ser bombonera se va a mover a tope eso la Juve no se va a asustar es la beque señora sabe estar en las grandes citas pero hay que decir una cosa y lo ha dicho Pablo y lo voy a recalcar yo ahora esta no es la Juve táctica italiana defensiva aguerrida que juega con los tiempos si quiere una acción aislada te va a resolver el partido esa Juve hace unos años que no está y el Sevilla tiene que aprovecharlo porque la Juve normalmente es un equipo que te mata de esa manera lo ha hecho siempre en Italia y lo ha hecho por Europa creo que tiene una oportunidad histórica otra vez el Sevilla otra vez en su competición es increíble sobre todo este año es absolutamente impensable que esta temporada pasara esto pero aquí estamos otra vez pues así es Carlos muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias amigos gracias Pablo gracias a los tres nos tenemos que marchar recordándoles también que si quieren ahorrar en la factura de la luz solamente tienen que llamar a los amigos de Hogar Solar para que les informen cómo plantear esa instalación de placas solares porque tienen las mejores del mercado y además también los mejores materiales no lo duden si quieren ahorrar en esa factura de la luz ahora que viene el verano el aire acondicionado y todas estas cosas pues lo mejor es llamar a Hogar Solar para que ellos les informen nos vamos a marchar el Betis se encuentra en el descanso ganando 2 a 0 al Rayo Vallecano con goles de Zabali y también con el gol de Ayose ahora sí nos marchamos nos despedimos y recuerden que el lunes que viene volvemos a estar aquí a partir de las 9 de la noche en Zona Deporte en un lunes muy particular y muy especial porque analizaremos todo lo que ha dado de sí el gran derbi sevillano así que no se los pierdan hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!